Mía, mía, así te llamas, que más armonía, mía, luz del día, mía, rosa llamas, que aroma derramas en el alma mía, si sé que me amas, oh, mía, mía. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo es tener un gran despertar, oh, mi niña adorada, te diré la verdad, tus ojos me parecen braza tras un cristal, tu rizo negro, luto, y tu boca sin par, ensengrentada huella del filo de un puñal. Has entrado al otoño, me dijiste y me sentí temblar, hojas encendidas, que se aferra a su tallo, que se ostina, que es párparo amarillo, y luz de vela danzada. De vida y muerte claridad, suspendida eterno instante, de un brazal.